Mira, la calle Cártago. Esta calle es un trabajo de tiempo. Cártago, según los griegos, era una de las ciudades más bonitas del mundo. Se situaba en el norte de África, cerca de la ciudad actual de Túnez. Fue una gran potencia comercial que competía con la Roma Republicana. ¿Y por qué competían con la Roma Republicana? Porque era su principal rival en el comercio y también querían controlar el Mediterráneo Occidental. Hubo otra guerra entre ellos y se le llamaron la Guerra Pública. ¿Y qué guerra fue la más importante entre ellas? La más importante fue la Segunda Guerra Pública porque ocurrió durante la expedición militar de Aníbal y también porque entre Aníbal y Ezequiel no hubo una guerra. ¿Y aquella guerra entre ellas cómo terminó? Pues terminó con la Tercera Guerra Pública. En esta guerra los cartagineses fueron definitivamente derrotados y fue la destrucción de su pueblo. Bueno Mario, ¿me quieres acompañar ahora en mí a conocer otra nueva historia sobre el Cuerdova? Venga, todos los días se aprende algo nuevo. Vamos a ir a la calle del Lucano. ¿La conoces? Pues no, no me suena a la calle del Lucano. Oh, parece increíble. Ahora te enseñaré algo sobre ella. Vamos, ¿y me explicas quién era el Lucano? Bueno, ya estamos aquí. Como puedes ver, esta es la calle Lucano. Es una calle muy transitada, ya que está en el casco histórico. Si nos fijamos, para allá tenemos la mezquita y ahí tenemos la Pasa del Potro. Si venimos de donde yo he aparecido, por ahí podríamos ir a la ribera. ¿Y quién era el Lucano? Este señor era llamado Marpa Nealucano, más conocido como Lucano. Era un poeta romano nacido del 3 de noviembre del 3 de noviembre del 3 de noviembre. Este hombre nació en esta ciudad, en la antigua Bética, en Hispania. ¿Fue sedentario Lucano? Pues no, con tan solo ocho meses, Lucano fue llegado a Roma. Allí recibe una esmeralda educación, completada en Grecia. Este fue sobrino del Oceano Neoséneca. ¿Y qué título se conserva de Lucano? La única obra que se conserva de Lucano es la Bella Incibile, más conocida por nosotros como la Falsalia. Fue un poema realista en la que narra una pelea entre César y Pompeyo. Nerón le llamó para formar parte del ciclo de su íntimo y le nombró sanador. Se convirtió en el más afamado escritor de su tiempo, gracias en parte a Nerón, con su libro La Falsalia, consiguió el Olimpo Literario. Conforme creció su fama, crecía como normal los héroes de Nerón hacia él. Las relaciones con él acabaron muy mal. Cuando Héctor ordenó su muerte, prefirió, como su tío Séneca, darse de su muerte por su propia mano.